Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi gente? Hoy estoy feliz de anunciar que ahora estamos llevados completamente toda nuestra comunidad, especialmente con la gente que trae el número ITIN. Ahora tenemos opciones y bancos que pueden financiarlos. Entonces, si ven aquí tenemos carros usados, huevos y tenemos trojas. Entonces, cualquier pregunta que tengan, por favor, pregunta por ahí y estoy más feliz de atenderlos. Muchas gracias.